Ya va a comenzar la pasarela y el día de hoy tenemos un expulsado Ya están al aire ahí Fer y Chivis, está el jurado Y voy con la primera, a Marisol le gusta bailar Marisol, tú eres la primera el día de hoy ¿Estás nerviosa? Pues un poquito porque es mucha carne de fuera ¿Por qué tenías problemas con tu traje de baño? Eso dijiste, yo te escuché Ningún traje de baño me queda ¿Por qué no te queda? Por las compas A ver, yo voto por... No te preocupes, nadie se va a quejar Me veía vulgar Ah, era por lo vulgar O sea, no me tapaba nada de lo que es Julito así Pero es lo que más vende Pero que voy a vender, si no me van a parar Bueno, ya sigues tú Vas a modelar ahorita No estás nerviosa ni nada, ¿verdad? No, no estoy nerviosa estoy ¿Cómo que...? Ah, me van a ver todo ¿Te van a ver todo? Pues que te vean también los de YouTube y los de Facebook Mira nomás Ya lista para modelar Ahí vas Ahí va Marisol Vamos a seguirla Vamos a seguirla No creas que es para ponerte nerviosa Marisol Tú sigue caminando No pasa nada Todo bien Mira nomás Ahí va la Marisol Decía que tú Decía que tiene miedo que se le salga una nacha Porque el traje de baño le queda chiquito ¿Tú qué crees Fer? Dios quiera Bueno Como yo dije Nadie se quejó Vamos a ver Como yo dije ¿Verdad? Se tiene de baño yören